Música ¡Zupi! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Hola, soy Alex Sama, estamos acá en Crossover Game Anime y estamos acá con el mito, el mito, Gabriela, de jugar con Hugo que tengo el honor, así espectacular, así como estuvimos entrevistando a la gente de Gabin el otro día de estar con ella. ¿Cómo estás, Gabi? Bien, muy bien, contenta de estar acá recordando cosas de la vida, me encanta, realmente. Estamos muy felices de tenerte. Te vamos a hacer un par de preguntas muy rápidas. Primero, gracias por el momento. Hace el programa, el programa. ¿Cómo te convocaron? Hice un casting, me conocían de otro programa, Paola Lens, que no había hecho antes. Y me llamaron para el casting free. Y fue rapidísimo, rapidísimo, listo. La película, la encarga, la encarga, la encarga, la encarga, el lunes salimos en vivo. Pero ahí salimos y no, 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 ni a jugar conmigo. ¡Perfecto! Dime, presentamos algo. ¿La gente realmente cree que eras modelo de Pancho Otto? ¿Esto es verdad? No era modelo de Pancho Otto. ¿Le podés mandar un saludo a Pancho Otto? ¡No, Pancho! ¡No, amor! ¡Puedo ser ahora! Por favor Perfecto, ¿nos podes decir una frase típica del programa de ese momento que te acuerdes? Si, a mucha suerte y a jugar con Udo Muchisimas gracias Gaby, seguimos acá en Freak Show Esto es un instante inverdible, gracias Gracias a vos, muchas gracias Gracias